Hoy vamos a hablar del circuito serie Entonces para hablar del circuito serie Vamos a hablar de unas características que tiene este circuito ¿Qué características tiene un circuito serie? Primero, definamos cómo es un circuito serie Recuerden que nosotros vimos en clase, en el primer corte El circuito serie se caracteriza por tener este tipo de configuración Donde tenemos una fuente y todas las resistencias están conectadas entre sí por un solo camino Aquí y acá también Entonces tenemos un solo camino en donde la corriente eléctrica va a fluir Esta es la configuración en serie Ahora, ¿cuáles son las características del circuito serie? En primer lugar y la más importante Es que vamos a decir que el circuito serie tiene corriente constante Corriente constante Es decir, la corriente que está pasando por esta resistencia Es igual a la que pasa por esta, por esta, por esta, por esta y por esta Todas tienen la misma corriente ¿Listo? Es lo primero que tenemos que ver en cuenta Corriente constante Ahora, si la corriente es constante También va a haber algo variable ¿Y qué es lo variable? En el caso del circuito serie Lo variable es el voltaje Entonces vamos a hablar de voltaje variable En segundo lugar tenemos voltaje variable Ahora, ese voltaje cuando yo hablo de variable Quiere decir que puede ser mayor o puede ser menor A lo largo del circuito Es decir, una resistencia puede tener más o puede tener menos Pero, ¿de qué depende que una resistencia pueda tener más o menos voltaje? De acuerdo a la ley de Ohm Decimos lo siguiente El voltaje va a variar ¿Listo? ¿Pero en función de quién? En función de la resistencia Entonces tomamos en cuenta aquí La resistencia como variable independiente Y el voltaje como variable dependiente Si aumenta la resistencia por ley de Ohm El voltaje también aumentará Entonces, el voltaje va a ser variable ¿En función de quién? En función de la resistencia Función De la resistencia Ahora, viene la pregunta ¿Será directa o inversamente proporcional? Directamente proporcional, correcto ¿Por qué directamente proporcional? Porque mientras la resistencia aumenta El voltaje también aumentará Eso significa una relación directamente proporcional En cuanto a la corriente Va a ser una constante ¿Si? La corriente no cambia en el circuito Siempre se va a mantener igual ¿Si? O sea, la corriente no la colocamos aquí porque es constante ¿Listo? Lo que va a variar es el voltaje en cada resistencia Entonces el primer principio dice La corriente aquí es igual acá, 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 acá y acá ¿Listo? Mientras que el voltaje va a cambiar Una puede ser mayor En otros casos puede ser menor Eso es lo que pasa en el circuito C La tercera característica Tiene que ver con lo siguiente Entre más resistencia yo tenga Menos corriente voy a tener Ese es el tercer principio A mayor número de resistencias Menos corrientes A mayor Número De resistencias De resistencias Menos corrientes ¿Por qué? Bueno La razón es muy sencilla Menos corrientes ¿Por qué? La razón es la siguiente ¿Qué decíamos nosotros de la resistencia equivalente En un circuito C Que es igual a la sumatoria de resistencias Entonces ustedes aumentan y aumentan y aumentan resistencias Van a aumentar la resistencia equivalente Y si aumentan la resistencia equivalente Por ende van a disminuir La corriente Aplicación de la resistencia ¿Ok? ¿Listo? Y en cuarto lugar Vamos a hablar de un concepto nuevo Que vamos a profundizar más en la cuarta sesión De este corte Y tiene que ver con La potencia eléctrica ¿Listo? La potencia eléctrica Solo voy a hacer un Como voy a hablar de un concepto general Después lo vamos a profundizar un poco más Y es que la potencia eléctrica Y es que la potencia eléctrica Es básicamente el nivel de aprovechamiento De energía eléctrica que tiene cada dispositivo En el circuito Eso es ese nivel de aprovechamiento eléctrico O energía eléctrica que tiene cada dispositivo La potencia eléctrica ¿Ok? Tiene una fórmula ¿Cuál es la fórmula de la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es igual al producto De la corriente Por el voltaje Entonces se quiere decir Que al multiplicar corriente por voltaje Obtengo la potencia La potencia de la unidad de medida es el Vatio Y se toma con la letra W ¿Listo? ¿Hasta aquí ya vamos claros? ¿Ustedes preguntan hasta aquí con esto? Ahora ¿La isla? Corriente O intensiva eléctrica ¿La potencia eléctrica no incluye Y añade en el circuito serie? Ya vamos a eso Ya vamos a ver ¿Qué pasa con la potencia eléctrica en el circuito serie? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya vamos a hablar de los valores resistivos ¿Listo? Los valores de resistencia Entonces los valores de resistencia ¿Qué van a afectar directamente? El botán En cada elemento ¿Listo? Directamente proporcional Entonces miren lo que va a suceder acá La resistencia eléctrica Perdón La potencia eléctrica Eléctrica Es directamente Directamente Proporcional A la resistencia ¿Por qué? ¿Por qué? Por la siguiente razón muchachos Miren Potencia es igual a corriente por voltaje ¿Qué es constante aquí en esta ecuación? Corriente Es decir no la tocamos Entonces vamos a tener el siguiente comportamiento ¿Ok? Vamos a tomar como variable independiente el voltaje Y como variable dependiente la potencia Como es un producto la relación también es directamente proporcional Es decir Si aumento El voltaje Por ende aumentará el A Potencia Ahora miremoslo desde el punto de vista global Si aumento resistencia Aumento voltaje Y si aumento voltaje Aumento potencia Ojo Esto solo se da en circuito serio ¿Listo? Este principio solo se da en circuito serio ¿Claros estos cuatro principios muchachos? Bien Ya antes de entrar en el análisis matemático El circuito DC En serie Vamos a ver dos conceptos Muy importantes El primer concepto que vamos a ver Es el concepto de malla ¿Listo? Malla Ahora ¿Cómo se define el concepto de malla? La malla se define como Un arreglo Un arreglo Cerrado De dispositivos Dispositivos Eléctricos Y o Electrónicos ¿Listo? Un arreglo Cerrado De dispositivos Eléctricos Y o Electrónicos Entonces aquí por ejemplo Tenemos Una malla ¿Listo? Un circuito serio Es básicamente Una malla Pero ¿Qué pasaría si yo tuviera Por ejemplo Un circuito así? Una fuente Y un arreglo De esta manera Resistencia aquí Resistencia aquí Otra resistencia La ponemos acá Pero hago esto también ¿Cuántas mallas Tiene ese circuito? Dos mallas Porque este es un arreglo Cerrado Pero esto aquí Se va a convertir en otro arreglo Dos mallas Cerrado Es decir Tengo Dos mallas ¿Listo? Ok Entonces eso básicamente Es una malla Ahora ¿Por qué hoy El concepto de malla? Por el tema Que vamos a ver a continuación El siguiente concepto El siguiente concepto Es una herramienta matemática Para entender los circuitos De corriente directa Voltajes serie Y es La ley de voltajes De Krikop Ley De voltajes De voltajes ¿Listo? Entonces ¿Qué dice la ley De voltajes De Krikop? Entonces O lo tenemos así O la siguiente Ley De voltajes De Krikop Krikop ¿Listo? Entonces ¿Qué dice la ley De voltajes De Krikop? Bien El postulado Dice lo siguiente El postulado Dice Que la suma Algebraica La suma Algebraica De voltajes Presentes En una malla S Ahora ¿Cómo entender La ley de voltajes De Krikop? La ley de voltajes De Krikop Es una ley De equilibrios Y aquí Básicamente Tenemos un sistema De equilibrio Energético O sea Un equilibrio De equilibrio De energía Eléctrica Hay unos elementos Llamados activos En todos En todos Hay elementos Que llaman activos Y otros Que llaman pasivos Los activos Son los que se encargan De suministrar La energía eléctrica Mientras que Los pasivos Son los que se encargan De Recibirla ¿Ok? Entonces La batería Con la fuente De alimentación Es el elemento Activo Y las resistencias Estendrían siendo Mis elementos Activos Perdón Pásenme Entonces Lo que sucede Es que Hay algo que se está Entregando Un voltaje Y hay algo que se está Recibiendo Es el mismo voltaje Pero se va a repartir Entre todas las resistencias Ahora ¿Quién va a recibir más Y quién va a recibir menos? El que tenga Más resistencia Va a recibir más Y el que tenga Meno resistencia Va a recibir menos De tal modo Que yo tengo Lo siguiente Aquí tengo Un voltaje total Y aquí yo tengo Voltajes parciales Voltaje 3 Voltaje 4 Voltaje 5 Y voltaje 6 ¿Qué va a pasar? Pues que el voltaje total Va a ser igual A la sumatoria De voltajes Parciales Pero ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener menos? Otra vez Depende del valor de Resistencia Es como lo siguiente Digamos que yo tengo aquí Un millón de pesos En estos números ¿Listo? Voy a suponer Ahí de su posición Yo tengo un millón de pesos Y yo soy tan generoso Que voy a repartir Un millón de pesos Entre todos ustedes ¿Sí? Pero ¿De qué? En vez de que a uno Le entregue más O le entregue menos Bien Supongamos que yo hago Un concurso Y con el que me aguante Más la respiración Le doy más dinero Y el que me aguante menos Pues va a recibir menos dinero Sin embargo A todos les voy a dar Así sea 50 A 100 pesos Pero a todos les voy a dar Algo ¿Sí estoy claro Con lo que estoy diciendo? Ahora ¿Cuánto dinero tenía En el bolsillo? Un millón de pesos ¿Listo? Ese millón de pesos Se va a repartir Entre todos ustedes ¿De acuerdo? ¿Qué hay? Equilibrio ¿En qué sentido? En que hay un equilibrio Entre lo que yo entrego Y lo que todo el curso Recibe Entonces Dice aquí el postulado Que es cero Ahora ¿Qué pasa si yo igualo esto a cero? Pasa lo siguiente Cero Es igual a menos Voltaje total Más voltaje uno Más voltaje dos Más voltaje tres Puntos suspensivos Más voltaje n Sabemos que n Es un número finito Lo determinado De voltaje que ponemos en casa Bien Pero pasa a lo siguiente Porque aquí se volvió negativo Por lo siguiente Cuando yo entregué El millón de pesos Que le hice Al dinero que yo tenía En mi guilletera ¿Cero? Recib ¿Sí o no? Y en el caso de ustedes El dinero que ustedes En su guilletera Teniendo Se les aumentó Se les sumó Eso es ley de voltaje De Kirchhoff ¿Sí? Entonces hay un voltaje Que se está suministrando Y hay un voltaje Que se está Recibiendo Pero entre los dos Hay Equilibrado ¿Listo? Para terminar El análisis matemático Voy a presentar Una fórmula Que es una fórmula Para analizar Este tipo de circuitos La vamos a profundizar Ahorita en unos minutos ¿Listo? Simplemente porque Ahorita en la consignada En la planteada Y es la fórmula Divisor de voltaje Divisor De voltaje ¿La resistencia es igual a ¿Señor? ¿La resistencia es igual al voltaje? ¿La resistencia es igual al voltaje? Ya voy a presentar la pregunta Entonces La fórmula del divisor De voltaje es la siguiente Voltaje En la Rm Es igual a Voltaje total Por Rm Sobre Sumatoria de resistencias Ya voy a explicar Esta fórmula ¿Listo? Solo les adelanto Es una Fórmula de proporciones ¿Sí? Que me va a referenciar A mi Las proporciones Voltaje Versus Resistencia ¿Listo? Entonces Esto es simplemente Una fórmula De proporción Entre voltaje total Y resistencia total Pero ya la vamos a ver Entonces Vamos a hacer Un ejemplo con eso ¿Listo? Para la guía Que ustedes Van a hacer a continuación Ustedes van a comenzar Escribiendo Seis resistencias Pero el día Es que esas Seis resistencias Tengan la misma Tercera franja Multiplicador ¿Esto con qué Pilo pido? Con el fin De que cuando Hagamos los cálculos Y hagamos las mediciones No me queden valores Tan extremos Es decir No queden valores Tan grandes O tan pequeños ¿Listo? Entonces Vamos a arrancar Con lo siguiente Vamos a suponer Que tengo mi circuito Y medio mi cargador O mi O el elemento Que yo tenga Como cuenta de alimentación Voy a suponer Que ese voltaje Es de 12 voltios Vamos a suponer Que es de 12 voltios ¿Listo? Y voy a tener Seis resistencias Ojo La idea es que Queden todas Con la misma Tercera parma Multiplicadora ¿Listo? Ok Entonces Tomamos acá R1 R2 R3 R4 R5 Y R6 ¿Listo? Y para cada una Le voy a dar Un valor de voltaje Perdón De resistencia Vamos a decir Que esto es 1,5 Kilo ohmios Esto es 2,2 Kilo ohmios Esto 3,3 Kilo ohmios Esto 4,7 Kilo ohmios Esto 5,6 Kilo ohmios Esto 6,2 Kilo ohmios Entonces En estos momentos De sus ombitos De entrada ¿Cuáles son los valores Y código Y colores De estas resistencias? Miren Café Verde Rojo 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 Naranja Naranja Rojo Amarillo Violeta Rojo Verde Azul Rojo Y azul Rojo Rojo Todas tienen En tercera franja El color El color Hasta aquí voy a mostrar Para que ustedes tienen que andar Ahora Las bandas que ustedes pueden utilizar Pueden ser negra Puede ser café Con tal de que no sea de color dorado Todo está bien Esto lo hacemos Para que tengamos unos valores Manejables Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a analizar Y qué es lo que vamos a hallar En este circuito? Vamos a hallar Corriente total del circuito Y vamos a hallar Los valores Individuales de voltaje Resistencia 5 Y voltaje en resistencia 6 Listo Entonces Esas son nuestras incógnitas ¿Cómo hallamos Esas incógnitas? Bien Les tengo noticias Con lo que ustedes han aprendido En primer corte Ya lo saben hacer Ahí les tengo la noticia Ya lo saben hacer Lo que pasa es que ustedes no saben Qué sabían Pero les voy a recordar Cómo es Entonces ¿Cómo hallamos Los voltajes? ¿Cómo hallamos la corriente total? Corriente por resistencia Corriente por resistencia Sí señor Pero cuál corriente ¿La tenemos? No Tenemos que hallar la corriente total ¿La podemos hallar? Sí ¿Qué necesitamos hacer? Bueno Volvamos a la ley de aún básica La corriente total La corriente total ¿La corriente total es igual a qué? Va a ser igual a Volv Sí, pero ¿Cuáles voltios? El voltaje total que es de 12 voltios 12 voltios Sobre la resistencia total que es cuánto? 6 ¿La tenemos? No No la tenemos ¿Pero la podemos hallar? Sí Sí Entonces Vamos a hallar resistencia total Ok Entonces miren Tenemos 1,5 Más 2,2 Más 3,3 Más 4,7 Más 5,6 Más 6,2 Más 5,6 Kilo ohmios Más 6,2 Kilo ohmios Ok ¿Cuánto da? 23,5 ¿23,5 qué? Kilo ohmios ¿Listo? Entonces La resistencia total viene siendo igual a 23,5 Kilo ohmios Ahora Vamos a ver lo siguiente Ojo con la notación científica Por favor Voltios Kilo ohmios Kilo ohmios O sea Tenemos que darle exponente a la 3 La respuesta les va a dar Micro amperios No señor Eso sería si fuera Miliamperios Entonces 12 dividido 23,5 Le da 510,9 ¿Qué? 6 510,6 Micro amperios 510,6 Micro amperios ¿Esa qué es? ¿Esa qué vendría siendo? Vendría siendo La corriente del Circuito ¿Listo? Entonces ya tenemos la corriente total 510,6 Micro amperios ¿Listo? Ok Ya tenemos la corriente del circuito Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con ese valor Ahora sí podemos Tener voltajes Sí Sí, sí lo podemos hacer Entonces Todas las resistencias Voltajes en resistencia 1 Voltajes en resistencia 2 Voltajes en resistencia 3 En la 4 En la 5 Y en la 6 Todas las resistencias Tienen la misma corriente ¿Ok? Entonces aquí hay un elemento Un elemento común En todos estos cálculos Que es La corriente Entonces todas Vamos a decir que tienen ¿Cuánto? 510,6 Micro amperios Micro amperios ¿Listo? ¿Estamos claros con esto? Sí ¿Sí? Bien Pero acuérdense que aquí hay un principio matemático ¿Cuál es? El principio matemático es Que yo puedo obviar la notación científica Es decir Aquí tengo una notación científica Por 10 a la menos 6 En la resistencia tengo una notación científica Por 10 a la 3 ¿Podemos obviar la notación científica? La respuesta es sí La respuesta es sí ¿Pero cómo la podemos hallar? Podemos hallarla Si tomamos este valor en Miliamperios ¿Por qué? Porque teniendo valores miliamperios Tendremos una notación científica Por 10 a la menos 3 Mientras que la resistencia Estará una exponencia a 3 Y el menos 3 Se anulará con el 3 Es decir ¿Cuánto sería 510,6 microamperios? En miliamperios ¿Cuánto sería 510,6 microamperios? En miliamperios ¿Cuánto daría ese valor? Sencillo Ustedes tienen una notación científica A la menos 6 ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para pasar a la menos 3? Corremos la coma 3 espacios a la izquierda ¿Y qué valor me quedaría? Correcto Sería 0,5106 ¿Qué? Miliamperios ¿Listo? Ahora, ¿por qué hago eso? Para poder evitar la notación científica en la calculadora Entonces 0,5106 miliamperios Es la corriente que tenemos en todas las resistencias 0,5106 0,5106 ¿Listo? Y acá también 0,5106 miliamperios ¿Listo? 1,5106 miliamperios ¿Acá? 2,2 miliamperios ¿Acá? 3,3 miliamperios 4,7 miliamperios 4,7 miliamperios ¿Aquí? 5,6 miliamperios 5,6 miliamperios Yo puedo operarlo Puedo operarlo Directamente Es decir, ustedes pueden hacer la operación Directamente así 0,5106 por 1,5 ¿Sí? Aquí Por 2,2 Por 3,3 Y así Y los valores Como estamos llegando a votarse ¿Qué me van a dar a mí? ¿En qué unidad? Voltios Entonces comenzamos acá ¿Cuánto me da la primera? 0,76 0,76 Voltios En la segunda les da algo como 1,12 1,12 Voltios Muy bien 1,12 Voltios En la siguiente 1,68 1,68 Voltios Siguiente 2,39 Voltios Siguiente 2,85 Y la última 3, ¿cuánto? 3,16 3,16 Pregunta ¿Cómo sabemos que los valores nos quedaron bien? ¿O no? Lo hacemos de la siguiente manera Tenemos que sumar todos los voltajes parciales ¿Listo? Y por ley de voltajes de Kirchhoff ¿Qué pasa? Que el voltaje total Vendría siendo la sumatoria Es decir Si ustedes suman todos estos valores parciales El valor resultante me tiene que aproximar ¿A cuánto? A 12 A 12 voltios No va a dar exacto ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta todos los decimales ¿Ok? 11,96 11,96 Es decir 11,96 viene de dónde? De sumar esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Entonces el resultado 11,96 Voltios ¿Bien? Ahí comprobamos Que quedaron bien los ejercicios Ahora Esto es una forma de hacerlo Y con esto el análisis queda completo ¿Qué me falta a mí? Me falta esto Entonces ¿Qué vendría siendo este divisor de voltaje? El divisor de voltaje es otra forma Para hallar voltajes en un circuito serio ¿Listo? O hallarlos en la maña Ahora El divisor de voltaje En primer lugar No tiene en cuenta la corriente No toma en cuenta la corriente ¿Listo? O sea Para hacer los voltajes En cada resistencia Es necesario tener El valor de corriente Eso en primer lugar Segundo Les había mencionado a ustedes Que es una ley de proporciones ¿Por qué es una ley de proporciones? Por la siguiente razón Resulta que yo tengo un voltaje total Que en el ejemplo es de 12 voltios Esos 12 voltios Van a repartirse En una resistencia total Que en este caso es de 23,5 kiloohmios ¿Ok? Entonces yo tengo un voltaje total Que se está repartiendo En una resistencia total ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Muchas gracias? ¿Listo? Ahora pasa lo siguiente Resulta que Por ejemplo Para la primera resistencia 1,5 kiloohmios Es una proporción De resistencia Sobre la resistencia total Que yo tengo En el circuito Es decir Es un pequeño Porcentaje de resistencia De la resistencia total Que yo tengo En el circuito ¿Vamos claros hasta acá? Entonces de acuerdo a esa proporción Que yo tengo También tengo una proporción De voltaje ¿Ok? Y funciona de la siguiente manera Voy a trabarlo Para resistencia 1 ¿Listo? Entonces miren Voltaje en la resistencia 1 Y voy a aplicar la fórmula ¿Listo? Es igual a que Vamos a ver Voltaje total ¿Cuál es el voltaje total De la fuente? 12 voltios 12 voltios 12 voltios Por R1 En este caso es O sea La N En este caso es la resistencia Que a mí me interesa Saber el voltaje En este caso La 1 ¿Ok? Entonces La resistencia 1 ¿Cuánto vale? 1,5 kiloohmios Muy bien 1,5 kiloohmios Sobre sumatorias resistencias Que es la misma resistencia Total ¿Cuánto es? No señor 23,5 Kiloohmios Por notación en geográfica El kiloohmio Ya no da por el kiloohmio ¿Ok? Entonces Matemáticamente ¿Cómo se resuelve? 12 Por 1,5 Dividido 23,5 ¿Y a qué les da 0,76? ¿Dividido por qué? 23,5 ¿Les da 0,76? Sí ¿Eso? Entonces es otra forma De ver los valores 0,76 Voltios 1,12 Voltios 1,68 2,39 2,85 Y 3,16 ¿Listo? Y si quieren comprobar Los otros valores sencillos Muchachos Por ejemplo Para R2 Para R2 Aquí Reemplazan en 1,5 Por 2,2 Y aquí les da 1,12 ¿Listo? Y así con todos ¿Cómo les pareció Esta segunda fórmula? ¿Qué me gusta Dejarlo más fácil Me gusta dejarlo al dinero ¿Listo? Para comprobar toda su atención Muchachos Hasta ahí dejamos Con la explicación teórica ¿Listo? Ya vamos a comenzar la práctica Entonces pueden irse reuniendo Por grupos Pueden irse reuniendo Por grupos Por favor Y vayan sacándose Ustedes de distancia Y siguiendo su cuenta de alimentación ¿Listo? Muchas gracias Gracias Gracias